Buenas tardes, mi nombre es Carla Tatiana Martínez, el de mi compañera Joana Lises Bustos y les vamos a hablar sobre la inteligencia artificial en la medicina y el área de la salud. Ya sabemos que la inteligencia artificial no se ve como algo a futuro, pues es una realidad, entonces a la hora de implementarlo en la medicina, en el campo de la salud, hay que considerar pues los aspectos positivos. Tenemos que ejecutar la ayuda de nuevas tecnologías, esto nos quiere decir que procesar los datos infinitos que tienen ellos como médicos, recopilar y analizar de forma automática historiales clínicos de los pacientes. Entonces esto es de gran ayuda en cuanto a la situación de que un paciente cambie de EPS o se quede sin EPS un tiempo, pues para como seguir como el proceso donde lo han atendido en ese tiempo, para tener toda la información y no perderse pues como de los detalles. Obtener información clínica útil de las imágenes médicas, esto es de gran utilidad en cuanto a las resonaciones magnéticas, a los rayos X, a todo ese tipo de cosas. Y agilizar el proceso de investigación y desarrollo del fármaco, viene siendo útil a la hora de dar un diagnóstico, de aplicar un tratamiento, así como para ser más eficientes, hacerlo como más rápido, más directo, o sea todo. También nos dieron a conocer un cuadro comparativo porque nos mencionaban que todavía existe el temor de que la inteligencia artificial pues nos reemplace, o sea como que tome nuestro lugar. Pero si bien en el cuadrito ahí tiene ventajas y desventajas, la que más resaltaría para nosotros es la tolerancia a fallos, ya que el computador pues está programado para ciertas actividades, ciertas acciones, ciertos problemas y al aparecer algo ajeno a eso pues genera un conflicto. En cambio pues nosotros o nuestro cerebro ya es como más fácil de adaptarse a ciertos cambios así abruptos y esas cosas. También nos hablaron de dos inteligencias artificiales, una es basada en lo virtual y la otra es basada en lo físico. La primera, la basada en lo virtual, viene siendo la parte de dar análisis de colección, los algoritmos matemáticos, la comprensión cognitiva, las coincidencias de patrones, entre otras. Y en cuanto a la parte física, pues es donde aparecen los robots. Nos hablaban de China que consideran pues que es como el más avanzado en esa cuestión, pero se planteaban como la duda de que sí, el robot pues va a cumplir con lo que se le asigna, dignas de, no sé, cuidar pacientes, asignarle sus medicamentos, entre esas cosas. Pero a la hora de que un paciente tenga cuestiones especiales, digamos un niño con autismo, el robot pues simplemente le va a aplicar sus medicinas, le va a hacer esto, le va a hacer otro, pero no va a tener la calidad humana de guiarlo, de enseñarle, de comprenderlo. Entonces pues nos dejan como abierta esa incógnita de que pues se está implementando la inteligencia artificial, sí, muy bueno, muy avanzado, pero ¿dónde queda la calidad humana, la parte ética? En este punto es importante recordar las tres variantes importantes de la inteligencia artificial que se hace pues en todo contexto, pero en esta situación en medicina. Una de esas es el Big Data, el Machine Learning o el Deep Learning. También la medicina ha creado algunas plataformas, sobre todo en procesamiento de imágenes, digamos donde se ve ese uso de la inteligencia artificial. El primero que nos muestran es el Skin Vision, que tiene que ver con la detección de cáncer. También el Hair Flow, que tiene que ver con imágenes de 3D de diversas partes del corazón para prevenir infartos. También el I-Find, que tiene que ver con temas prenatales, resonancias, ecografías, radiografías. Y finalmente el BioFurnis, que es, digamos, la plataforma con mayor carga de inteligencia artificial, ya que permite hacer diagnósticos más generales. Dentro de los beneficios o las ventajas que se puede tener en la medicina por parte de la inteligencia artificial, es que permite como tal extraer mucha información en forma de datos. También hace que los médicos puedan tener un conocimiento amplio acerca de los tratamientos. También por medio de esto se pueden apoyar a la necesidad de los usuarios, en este caso pues a los pacientes. Se pueden hacer contrastes o comparaciones dentro de esos registros médicos que están estructurados y los que no. Y evidentemente se puede buscar, digamos, si existen ciertos patrones en esos estudios clínicos. Esto también pues nos permite como la habilidad para manipular, para analizar y mejorar esos diagnósticos. Digamos, también reemplazar ciertas tareas rutinarias y generar monitoreos o consultas digitales, que es lo que ahora se ha visto. Dentro de las desventajas, pues están las complicaciones del programa para adaptarse. Por ejemplo, en un quirófano, pues hay que poner el límite a la intervención de ellos. También la preocupación de la privacidad, que tiene que ver con la ética y la moral, y la dificultad del cambio. Eso es todo, muchas gracias. Gracias.